Dos niños se fueron impactados por un motociclista en el ingreso a Irpavi. Esta mañana dos niños de 12 años cruzaban de la unidad educativa del ejército primaria hacia la infraestructura de secundaria. Para que ellos deben pasar por la avenida Rafael Pavón, ingreso a Irpavi. En ese momento una motocicleta los impactó dejándolos en el piso. ¿Dónde está el conductor de esta mano? El conductor no sabemos, posiblemente una vez ocasionando el hecho de tránsito se dio a la fuga. Los padres de ambos niños llegaron rápidamente al colegio. Los menores se encontraban fuera de peligro, pero recién serán valorados por médicos. El joven es aquel estudiante de la EMI y prefirió directamente irse a pasar las clases. Lejó la moto y se fue. He cruzado al frente, he vuelto con mi compañero y nos invistió a la moto. Rápido venía. El padre del conductor de esta motocicleta que se dio a la fuga fue derivado por policías de tránsito de la zona sur a esas oficinas. Hasta el momento no se informó si el joven que manejaba la moto tenía licencia de conducir y en qué estado se encontraba.